El especialista en salud y seguridad ocupacional Carlos Adán Rodríguez afirma que en el último informe del Instituto del Seguro Social 2019 revela que un 39% han disminuido las enfermedades profesionales. Esto se debe a que hay una tendencia de la población que se cuida más en los lugares de trabajo. También en nuestras proyecciones vimos que hay 33.545 accidentes laborales reportados, una disminución del 10.5% respecto al año 2018. Nosotros hemos hecho proyecciones con el método ponderado simple y hemos, en los últimos cinco años, hemos visto que va a mostrar una tendencia. En esto hay que saberlo analizar porque también hay información de que muchas empresas han dejado de laborar, o sea, no están trabajando y tienen sectores informales dando el servicio. Estamos hablando de gente tercerizada. La gente tercerizada lo que puede pasar es que no registran en el INSS a su personal de trabajo y esto puede ser un ruido dentro de las estadísticas que nosotros manejamos. Managua ocupa el primer lugar con los accidentes laborales en un 16%, en donde las caídas y el choque contra objetos son los principales accidentes. El segundo departamento es Chinandega y el tercero es León. Managua siempre está casi con el 16% de los accidentes del total que se resumen anualmente. Y Chinandega por la parte agrícola. También tenemos algo identificado sobre cuáles son los accidentes más comunes. Tenemos las caídas y también los choques contra objetos. Son los que predominan y tienen el 66% de las causas por accidentes laborales. El área o el sector que más presenta siempre accidenteabilidad es el sector de administración pública, con el 24.3%. También tenemos seguido la parte de la industria de la manufactura con el 22.59%. Estos se han mantenido en los últimos seis años. ¿Qué significa? Bueno, que aquí si se tuvo que haber hecho algún planteamiento de prevención, pues no fue muy efectivo. Noticias 12, Darlen Tellez ¡Gracias! ¡Gracias!